muy buenas tardes bienvenidos al telediario hoy comenzamos con la inauguración de la exposición urbana rabat un patrimonio de la humanidad por parte de su alteza real la princesa en la esna presidenta de la fundación para la salvaguardia del patrimonio cultural de rabat en la plaza bebel bahar con motivo de la celebración de los 10 años de la inscripción de la capital rabat en la lista del patrimonio mundial de la unesco nos informa ni si me han ganado rabat capital de las luces capital marroquí de la cultura moderna y histórica rabat ha sido inscrita hace 10 años en la lista del patrimonio mundial de la unesco con este motivo su alteza real la princesa la esna presidenta de la fundación para la salvaguardia del patrimonio cultural de rabat inauguró la plaza bebel bahar la exposición urbana rabat un patrimonio de la humanidad esta exposición que propone redescubrir el patrimonio escrito de la ciudad de rabat con otra mirada pretende dar a conocer la gran historia de la capital plasmada en sus monumentos su urbanismo su paisaje y su patrimonio material y material con este motivo los ocho componentes que forman el patrimonio de la ciudad de rabat inscritos en la lista del patrimonio mundial y destacados en el marco de esta exposición urbana fueron presentados a su alteza real la princesa la la hasna a continuación su alteza real le siguió explicaciones de ocho expertos sobre cada uno de estos componentes se trata de la ciudad nueva del siglo veinte del barrio habus de dios jame del jardín de pruebas botánicas de la medina de rabat de las murallas y las puertas almohades de la mezquita hassan y del mausoleo mohammed quinto de la alcazaba de las udayas y del sitio arqueológico de shalla esta exposición incluye la definición de los ocho componentes que forman el patrimonio de la ciudad de rabat inscritos en la lista del patrimonio mundial a través de imágenes datos mapas y products facilitando de esta manera acceder a la cultura y a la historia esta exposición forma parte de los objetivos de la fundación como la sensibilización la educación y el trabajo conjunto además de la exposición en la fundación para la salvaguardia del patrimonio cultural de rabat propone continuar la visita de la ciudad con podcast seguidamente su alteza real la princesa le la hesna posó para una foto de recuerdo con los ocho expertos antes de que su alteza real recibiera una presentación del podcast de la fundación que esa serbati por jian fadil estudiante de segunda área y futbolista de la selección marroquí femenina de fútbol de los jóvenes campeona de la copa de áfrica después su alteza real posó para fotos de recuerdo con artistas y personalidades de la ciudad de rabat así como con todos los miembros del comité pedagógico encargado de la elaboración y seguimiento de los programas educativos de la fundación para la salvaguardia de patrimonio cultural de rabat después su alteza real la hesna se dirigió a la calle de los cónsules pasando por la calle el marza para visitar fondos beneísa y la calle de los cónsules y nos quedamos en rabat para adentrarnos en el fondo beneísa que ha sido restaurado manteniendo su estilo delicado y moderno un reportaje de en el fondo beneísa toda una joya en el corazón del casco viejo de rabat con su estilo arquitectónico original preserva autenticidad y modernidad para los visitantes pasear por este fondo recién restaurado es todo un placer para descubrir los puestos de artesanos vendedores de alfombras y tejidos y conversar con los artesanos gracias a su restauración los artesanos trabajan en buenas condiciones lo que permite a los visitantes pasear por aquí y disfrutar de cada momento pasean y admiran atentamente la belleza de este lugar particular así como los productos expuestos a la venta por sus propios artesanos en el fondo los visitantes se bañan en un mar de cosa auténtico me gusta la artesanía marroquía y muchos artículos originales que los artesanos nos explican cómo lo hacen es nuestro segundo día de vacaciones en marocos estamos muy contentos es la herencia de los marroquíes que han podido conservar y a la vez compartir con los demás cuando hablamos de artesanía y de patrimonio nos referimos también a los visitantes marroquíes que adoran estas riquezas como marroquíes el artesanía nos identifica es nuestra pasión estamos muy orgullosos por todo el trabajo realizado por estos artesanos queremos organizar talleres con niños y apasionados de este arte especial y estoy feliz al ver el fondo rehabilitado mantener en buen estado nuestro patrimonio hará que el mundo se quiera acercar a nuestras calles y conocer nuestra historia incluso permitirá a estos artesanos tener más ofertas de trabajo misteriosa y preservada la medina de rabat donde el fondo con esa lleva a los visitantes a través del tiempo por lo que cuidar y dejar intacto nuestro patrimonio para las generaciones futuras es un deber de todos y en deportes el entrenador marroquí huelitre gregi ha sido proclamado tercer mejor entrenador nacional en el mundo por la federación internacional de historia y estadísticas del fútbol el primer puesto ha sido para el seleccionador argentino ganador de la copa del mundo 2022 seguido en el segundo puesto por el entrenador italiano manchini regregui sube al podio por lograr construir un equipo competitivo que lideró en el mundial por delante de selecciones fuertes como croacia bélgica o españa y en nuestra página cultural el teatro español de tetuan ha organizado un espectáculo para presentar las tradiciones más arraigadas de tetuan descubramos las con su vida feche el humor para conocer las tradiciones más ancestrales de una ciudad es lo que han hecho los organizadores de este festival que han presentado en público a una de las figuras que está teniendo muchísimo éxito en redes sociales ella es no ni y además una puesta en escena muy tetuaní para darle más belleza al teatro español y esperamos que sea el primero de muchos para así aumentar la oferta cultural y de entretenimiento para la provincia y para la ciudad y para todo el mundo que quiera acercarse a conocernos un espectáculo en el que no ha faltado el saber hacer de las mujeres tetuaníes sus exquisitos manteles bordados a mano los ajuares para los bebés y muchas otras preciosidades que ama el sordo expone en este festival que como nos cuenta ella se siente muy orgullosa de hacerlo y claro no podía faltar la música como en cualquier tarde tetuaní es una idea que no que nos ha ocurrido hacerla porque porque queríamos presentar lo que es lo que es la la casa la tradición original tetuaní y hemos creado una escena de un musical monologado y también para para poder presentar nuestra música nuestra nuestra vida social dentro de lo que son las casas tetuaníes como era antes y también como hay todavía hoy en día el grupo de música femenina que siempre acompaña cada uno de los eventos tradicionales de tetuan una ciudad que siempre ha guardado celosamente sus costumbres hemos empezado este telediario desde rabat y lo finalizamos con la capital de las luces y la cultura donde el despertar de la razón y el arte avanza sin parar veamos la ciudad de rabat y sin lugar a duda es la capital de los mil caminos gracias por estar un día más con nosotros feliz lunes hasta mañana y y